Porque, bueno, España es un país diverso, es un país de naciones, es un país de una diversidad, diría yo, abrumadora en relación con otros territorios europeos y demás, en donde confluyen otros pequeños países, pero sin embargo existe una fuerza, yo diría incluso una fuerza bruta, que se empeña en homogeneizarla, en que seamos todos iguales, en que hablemos todos la misma lengua, en que tengamos todos los mismos valores culturales, por supuesto lingüísticos y, como no, territoriales, en base a una unidad que se creó en el 78 y que es la única que vale. Entonces, me alegra mucho que estemos aquí debatiendo esto que considero tan importante, precisamente porque creo que la democracia no será plena, como dicen, hasta que se haya asumido desde todas las administraciones la plurinacionalidad y la diversidad de este país. Hasta que esa convivencia no sea, no diré perfecta, porque nunca existe una convivencia perfecta, pero sí respetuosa y asumible por todas las partes en forma de interacción y no de superiores e inferiores, pues hasta entonces no habrá esa democracia plena que muchos cacarean. Es verdad que faltan muchas cosas, pero también esa. Así que, sin más, yo voy a presentar a los ponentes y pasaré a darles la palabra inmediatamente. Antes de nada, si queréis hacer alguna pregunta, que luego habrá algún turno de preguntas al final, hay tarjetas, las escribís y así podremos organizar para que se incorporen el mayor número de cuestiones posibles. Así que creo que, dicho esto, nada más. Pablo Echenique, no necesita presentación, pero bueno, ahora mismo eres portavoz de Podemos en el grupo parlamentario. Estamos en la batalla, en un año electoral, poco más tengo que decir, que tú no sepas. Tienes toda mi admiración. Un aplauso, por favor, para Pablo Echenique. Fernando Barrena, de H. Bildu. No me han dicho el puesto que tienes, claro, eres también muy conocido como Pablo. ¿Qué cargo ocupas en H. Bildu? Pues hasta este mes, eurodiputado. Hasta este mes. Hasta este mes, sí, pero nosotros tenemos un acuerdo con el bloque nacionalista galego para compartir… Ah, sí, sí, con mis, los de mi tierra. Sí, 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 entonces ahora les hemos pasado el relevo a ellos. Perfecto, pues eso. Fernando Barrena, hasta este mes, que ha dado el relevo al bloque nacionalista galego, eurodiputado. Miembro de H. Bildu, otro aplauso para él y además agradecimiento por estar aquí hoy. Yo creo que es la primera vez que coincido contigo y estoy muy contenta. Y luego tenemos a Sara Bailac Ardanui, que es miembro de Esquerra Republicana de Cataluña y además senadora de Esquerra Republicana. Y no sé si en el partido, en la formación, ¿tienes algún puesto también? Sí. Es que eso es lo que me sonaba a mí. Vicesecretaria general de Esquerra Republicana, muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por estar aquí. Lo primero que os voy a pedir es… Ay, perdón. La paridad. Lo primero que os voy a pedir es una valoración sobre el tema que estamos tratando, que es exactamente el titular, la mayoría progresista y plurinacional de dirección de Estado, que lleva existiendo casi siete años. Yo creo que es honesto decir que siete años es lo que llevamos Podemos luchando porque esa mayoría plurinacional se reconoce y que hasta entonces, más allá de los acuerdos con los grandes partidos para facilitar investiduras, no había habido una interacción ni una integración en el Estado de estas mayorías plurinacionales. Así que, Pablo, por alusiones, adelante. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a Fernando y a Sara por haber aceptado la invitación en esta Universidad de Otoño de Podemos. Efectivamente, para la gente de Podemos, desde el primer momento, ha sido una prioridad que lo que es una realidad constitutiva de nuestro Estado, de nuestro país, de países, y es que España es un país plurinacional, no se quedara simplemente en un reconocimiento político, porque, ya digo, cuando algo es una realidad, el reconocimiento político de la realidad es lo mínimo que tiene que darse, que menos que eso. Los que no entiendan que España es plurinacional, sencillamente no entienden España, con lo cual eso es, como digo, un mínimo básico. Pero, más allá de ese reconocimiento explícito de una realidad, de que hay diferentes naciones en España, nosotros siempre hemos defendido, desde el principio, que eso tenía que tener una traducción política, una traducción de dirección de Estado, como ha dicho Ana, en particular en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados, antes de que se rompiera el bipartidismo, en el año 2015, se rompió el bipartidismo en diciembre de 2015, existía un bipartidismo cuasi perfecto. Es decir, había legislaturas en las que, o bien el PSOE o bien el PP, tenían mayorías absolutas y, por lo tanto, no necesitaban a nadie para gobernar. Y había otras legislaturas en las que se apoyaban en lo que, en esos momentos, eran los partidos alfa, vamos a llamarlo así, de Cataluña y de Euskadi, como el PSOE, o el PNV. Partidos que, además, están de acuerdo en lo fundamental con el PSOE y con el PP. Están de acuerdo en una cierta organización económica del país, una cierta jerarquía económica, podríamos decir, en la defensa de determinadas oligarquías, o por lo menos que no cambien mucho los privilegios que estas oligarquías ejercen en la organización de la economía. Es verdad que el PNV y Inconvencia y Unión seguramente tienen concepciones un poco más avanzadas respecto del autogobierno que el PSOE o el PP, pero al mismo tiempo nunca han parecido excesivamente incómodos con reconocer el estado de las autonomías como un punto final, un punto de llegada, no un punto de partida, sino un punto de llegada de la organización territorial en nuestro país. Tampoco se han opuesto de una manera frontal a la organización monárquica del Estado. Yo siempre recuerdo esa portada del ABC en la que salía Jordi Pujol como español del año. Bueno, digamos que si bien no se reconocen abiertamente monárquicos, tampoco es que hayan estado excesivamente incómodos con tener una alta magistratura del Estado que se elige por fecundación, y tampoco han estado excesivamente incómodos con una cierta organización neoliberal de la Unión Europea, en la cual, digamos, se aceptaba que la organización económica de la Unión Europea pues tenía un dogma económico del cual no se podía apartar y en que asumía tanto la socialdemocracia clásica del PSOE como el PP como las fuerzas alfa de los sistemas políticos catalán y vasco. Esto permitía una gobernabilidad muy estable porque al fin y al cabo cuando estás de acuerdo en lo básico pues no te cuesta mucho ponerte de acuerdo en todo lo demás y esto era un bipartidismo imperfecto que operó en España con mucha eficiencia política hasta diciembre de 2015 y en diciembre de 2015 cambió todo, cambió todo. ¿Y en qué cambió? Pues lo primero que cambió es que apareció una mayoría progresista y plurinacional. Y esta mayoría, como comentaba Ana y esto quiero que sea el núcleo de mi primera intervención, esta mayoría hay algo curioso en ella y es que lleva existiendo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, desde diciembre de 2015. Y es la misma mayoría. Ahora mismo, o si queréis, los últimos presupuestos generales del Estado fueron apoyados por 189 escáneres. Eso es una mayoría que podemos llamar cualificada, que está en medio camino entre la mayoría absoluta, que son 176, y los tres quintos, que son 210, 189, que aprueban por segunda vez y pronto, espero que por tercera vez, los presupuestos generales del Estado, nada más y nada menos. Pues esa mayoría, esa, los partidos que conforman esa mayoría de 189 escáneres, ya tenían mayoría, ya teníamos mayoría, después de las elecciones del 20 de diciembre de 2015. En concreto, si uno mira los resultados electorales, si uno mira los partidos que conforman actualmente la mayoría progresista y plurinacional, y hace las cuentas con cuidado, porque, por ejemplo, el espacio posconvergente ha cambiado, ahora está dividido en el Congreso, hay cuatro diputados del PDCAT y cuatro de Junts, los de Junts no suelen apoyar la gobernabilidad, pero los del PDCAT sí. Si uno hace esta cuenta bien, uno ve que después de las elecciones de diciembre de 2015, esa mayoría, la que hoy aprueba presupuestos, tenía 182 escáneres. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Sin embargo, y esto debería sorprender a cualquier demócrata, independientemente de qué ideología tenga, sin embargo, esa mayoría no se tradujo en la formación de un gobierno. Eso no pasó después de diciembre de 2015. ¿Qué pasó? Pasó que el PSOE intentó pactar con Ciudadanos, cuando la suma de PSOE-Ciudadanos tenía mucho menos votos que la suma de Unidad Podemos, bueno, en este caso de Podemos, porque todavía no existía Unidad Podemos, y el PSOE tenía mucho menos. Sin embargo, intentaron ese pacto. Ese pacto, por una razón puramente matemática, como acabo de explicar, estaba abocado al fracaso. Entonces, ¿qué se intentó hacer en ese momento? Pues se intentó quebrar mediáticamente a Podemos para que entregáramos nuestro capital político, nuestro apoyo electoral a un gobierno presidido por Sánchez y vicepresidido, como ha publicado público hace ya tiempo, por Albert Rivera, que formaba parte de ese acuerdo. Es decir, a Podemos, que teníamos más escaños, muchísimos más que Ciudadanos en ese momento, se nos decía que no podíamos formar parte del Gobierno, por algún motivo arcano, mágico y antidemocrático, pero, sin embargo, Ciudadanos, que tenía menos, podía perfectamente aspirar a ser vicepresidente Albert Rivera. Las bases de Podemos se mantuvieron firmes, a pesar del intento mediático salvaje que hubo en esa época para quebrarnos, y dijimos que no. Dijimos que no. A esa operación que, de haberse llevado a cabo, hubiera supuesto un cierre anticipado del ciclo de cambio político que se inició en 15M. Si eso hubiera pasado, hubiéramos vuelto a una suerte de bipartidismo, pero esta vez con una bisagra, ¿no?, que era el papel inicial que supuestamente tenía el juez Ciudadanos. Esto nos lleva a una repetición electoral. En esa repetición electoral llegamos a un acuerdo con Izquierda Unida y con otras fuerzas políticas. Se vuelve a votar en España y esa mayoría vuelve a insistir. Un poco más exigua, 176 escaños, pero eso sigue siendo mayoría absoluta. Lo sigue haciendo. ¿Qué pasa entonces? Sigue activa la cláusula de exclusión. Sigue activa una cláusula de exclusión que dice que nosotros no podemos estar en el Gobierno. Entonces ocurre algo que nunca había pasado y que posiblemente sea inconstitucional. Y es que el rey encarga a Mariano Rajoy presentarse a la investidura. Y Mariano Rajoy no quiere. Declina el mandato. Esto no había pasado nunca en la historia constitucional de España. ¿Por qué Mariano Rajoy no quiere? Hombre, Mariano Rajoy no quiere porque Mariano Rajoy sabe que no tiene mayoría. Mariano Rajoy sería muchas cosas, pero bobo no era. Sabía contar, ¿vale? Diputados. Entonces, claro, si tienes 176 en contra, pues no puedes ser investido presidente del Gobierno, que es así de fácil. Por eso la invitación de Felipe VI. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues ocurre que el bloque de poder en España, que está formado por muchos agentes, no solamente partidos políticos, sino también poderes mediáticos, sectores de la judicatura, etcétera, como no habían podido quebrar a Podemos, deciden quebrar al PSOE, al PSOE. Y, de hecho, defenestran a Pedro Sánchez, que era en ese momento su secretario general. Parten en dos a uno de los dos partidos dinásticos en España, nada más y nada menos. Todo para evitar que esa mayoría parlamentaria se consolidara. Lo consiguen, lo consiguen, la mayoría del PSOE se abstiene, se hace presidente a Mariano Rajoy con una mayoría que no tenía, que no existía, y ya arranca esa legislatura. En esa legislatura nosotros mantenemos que hay números para hacer una moción de censura. Como es evidente, hay 176 desde el principio de la legislatura. ¿Qué se nos dice permanentemente en esa época? No dan dos números, no dan dos números, no dan dos números. Bastaba una calculadora barata de papelería para darse cuenta de que sí, daban dos números. Y, de hecho, la prueba de que sí, daban, y de que esa mayoría existía desde el 26 de junio de 2016, pues es que, finalmente, esa mayoría, esa misma mayoría, echa a Mariano Rajoy de la Moncloa y hace presidente a Pedro Sánchez. A partir de ahí, pactamos unos presupuestos. Es la primera vez que Unidad Podemos tiene influencia política sobre la dirección del Gobierno, porque habíamos investido a Pedro Sánchez y porque esa mayoría existía en el Parlamento. Entre otras cosas, en ese acuerdo está la mayor subida de la historia del salario mínimo interprofesional, pero la mayoría todavía no estaba armada del todo y esos presupuestos caen, no son aprobados. Esto lleva a una repetición electoral, el 28 de abril de 2019, y en esas elecciones vuelve a existir la mayoría progresista y plurinacional, esta vez 196 escaños. 196, si hacemos las cuentas. ¿Qué pasa después de esas elecciones? Que Ciudadanos ya no está disponible para el PSOE. Aunque por primera vez Ciudadanos y PSOE suman mayoría absoluta, porque después del 28 de abril suman mayoría absoluta, Albert Rivera está convencido de que puede convertirse en el partido alza de la derecha, que si hay una repetición electoral, supera a la PP y se convierte en el partido alza de la derecha. Y por todo tanto, Albert Rivera ya no quiere pactar con el PSOE, ya no quiere. Si hubiera querido, hubiera pactado y hubiera sido vicepresidente, no quepa la menor duda. Pero no quiere. De hecho, hay unas declaraciones fantásticas de Albert Rivera en esa época, que a mí me resultan apasionantes, en la cual, para decir que no quiere pactar con el PSOE, dice que no vota la banca en España, que no vota el IBEX, que votan los españoles. Es como, bueno, eso lo podemos decir desde Podemos, pero si lo dices tú, Albert, te quedas sin los apoyos que tienes, que son los únicos que tienes, además. Y eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, fuimos a una negociación de gobierno, en la cual el PSOE nos intenta adjudicar un papel testimonial en el Gobierno, con Pablo Iglesias vetado, sin el Ministerio de Trabajo, etcétera. Una negociación rocambolesca, de la que yo mismo formé parte, pero no es el lugar para dar detalles. Y se nos amenaza con una repetición electoral, en la que se nos dice, o coméis este plato de lentejas, o nos vamos a una repetición electoral, donde, además, los poderes mediáticos van a propulsar a una escisión de vuestro partido que os va a restar un montón de escaños y, por lo tanto, después de la repetición no vais a tener la fuerza que tenéis ahora. O sea, como es lo de la serie, plata o plomo, ¿no? Lo que pasa es que la plata era poquita plata, ¿vale? Entonces era promito o plomo. Era más bien la cosa, ¿no? Bueno, aguantamos este intento de quebrarnos de nuevo. Vamos con una repetición electoral, el 10 de noviembre de 2019, y, os sorpresa, vuelve a existir la mayoría, pero existe el PRI nacional en el Congreso de los Diputados, esta vez 189 escaños, como se ha demostrado en los últimos presupuestos. ¿Todo esto qué significa? Con esto acabo. ¿Todo esto qué significa? Esto es lo que ocurre cuando en un país no se reconoce el resultado de las elecciones. Es tan sencillo como esto. No hace falta ser de izquierda para entenderlo. Si se vota un montón de veces, si un montón de veces hay una mayoría que definiría una dirección de Estado y la conformación de un Gobierno, y eso no se acepta, y se implementa una cláusula de exclusión antidemocrática, que dice, muy bien, ustedes se pueden presentar a las elecciones, pero ustedes no pueden estar sentados en el Consejo de Ministros, o si pueden estar, tiene que ser en un papel demediado, en un papel disminuido, con respecto a la legitimidad democrática de cada uno. Eso es tanto como no aceptar el resultado electoral, y es evidente que el no reconocimiento de un resultado electoral genera inestabilidad política en el país. Por eso, tres repeticiones electorales y por eso la primera moción de censura que tiene éxito en la historia de la democracia, que si no, no hay otra forma de entenderlo. Y con esto ya paso la palabra al compañero y a la compañera de Bildu y de Esquerda Republicana, y hay que entender, y eso es lo que tiene que ver con esta mesa, que esa voluntad de no aceptar la existencia de esa mayoría en el Parlamento no solamente tiene que ver con la negación de la legitimidad democrática de Podemos para que estemos sentados en el Consejo de Ministros, también tiene que ver, y lo vemos todos los días con los atallidos de la derecha y la extrema derecha, también tiene que ver con no reconocer, con no permitir que partidos como EH Bildu o como Esquerda Republicana tengan algo que decir en la gobernabilidad del Estado. También tiene que ver con eso. Y si no, basta con escuchar todos los días a Bascar y a Feijóo, que básicamente lo único que le pueden decir a este Gobierno lo único que le pueden decir es que no les gustan los partidos con los que estamos pactando. La negación de esa legitimidad democrática de Esquerda Republicana y de Bildu en este caso y también de algunos partidos más, acompaña a la negación de la legitimidad democrática de Podemos para estar sentado en el Consejo de Ministros. Es decir, esa dirección de Estado que se conforma después del 10 de noviembre de 2019 y que cristaliza en torno a tres presupuestos generales del Estado consecutivos es lo que quieren impedir a toda costa y esa es la historia de los últimos ocho años en nuestro país. Y sin más. Y lo indomitiendo muchos detalles. Bueno, Fernando, pues nada, ¿cómo lo visteis y lo vivisteis desde Bildu y cómo hemos llegado hasta aquí con H. Bildu participando efectivamente en la dirección del Estado? Bueno, buenas tardes a todas y todos de nuevo. Como le he dicho a Ana, me llamo Fernando Barrena y represento a Euskal Herria Bildu en Bruselas en el Parlamento Europeo. Hasta hace un mes como eurodiputado ahora siguiendo llevando la representación nuestra en esa casa. Y quería subrayar esto porque nosotros compartimos con Unidas Podemos, con las compañeras y compañeros de Unidas Podemos, de Izquierda Unida, Podemos, de Izquierda Unida y anticapitalistas un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, en el EF. Todos estamos trabajando en ese grupo parlamentario. Y por otra parte, por ejemplo, pues con el grupo de Esquerra Republicana también compartimos labores en el Parlamento español. Nuestros diputados y las de Esquerra Republicana trabajan juntos en el mismo grupo parlamentario, en el Senado, por ejemplo. Quería subrayarlo porque me parece significativo de esta época también y de las alianzas, bueno, voy a decir nuevas, pero sí bastante novedosas que este contexto político abre. Sabemos perfectamente que la memoria es muy frágil y por lo tanto ha venido muy bien el repaso que ha hecho Pablo para un poco, ¿no?, tirar de moviola y situarnos, nos atropellan los acontecimientos, nos atropella el día a día y algunas veces es importante pararse, mirar atrás y coger un poco de perspectiva para ver de dónde venimos, ¿no? Sobre todo en la izquierda que somos gente, yo creo, en la izquierda tenemos un gran problema y es que no sabemos celebrar las victorias porque todo nos parece poco y siempre miramos más a lo que nos falta por hacer que a lo que hemos conseguido, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio de autoestima pues es muy importante, tener el sosego suficiente para pararse un momento, ¿no?, coger una caña y mirar atrás y decir, hombre, pues tampoco lo hemos hecho tan mal, ¿no? Yo añadiría lo que ha comentado Pablo de toda esta época pasada que hay que recordar que en estos años que él narraba el Partido Socialista sufrió una de sus mayores crisis políticas, ¿no? Y que en el periodo, recordaréis, 2016-2017, si no me falla la memoria, llegó a estar, bueno, llegó a funcionar por medio de una gestora y hasta que Pedro Sánchez volvió a dirigir el partido y consiguió llegar a la presidencia del gobierno vía moción de censura, pues yo creo que realmente no se abre esa opción de cambio de ciclo, ¿no? Hay que recordar además que Pedro Sánchez acepta el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos y posteriormente los acuerdos con la mayoría de investidura que se ha denominado, pues porque no le queda otra, porque no le queda otra. El entendimiento entre las fuerzas de izquierdas hay que tener muy presente que no es por lo tanto una opción buscada y deseada por Sánchez, ¿no? Yo lo he explicado muy bien, Pablo, recordemos que se llegaron a repetir las elecciones del 2019 cuando ya existían esas mayorías previamente y los coqueteos que hubo también con Ciudadanos, aunque luego cambió el tema radicalmente, ¿no? Yo creo que además podemos hablar de un cúmulo de circunstancias añadidas, creo que tienen mucho que ver con ese nuevo escenario la maduración de los procesos políticos en Euskal Herria y también en Cataluña y evidentemente no podemos pasar por alto pues una aritmética parlamentaria muy particular que permiten esa coalición de gobierno en primer lugar y en segundo apoyos y acuerdos puntuales parlamentarios con otras fuerzas del Congreso, ¿no? En lo que respecta a nosotros, Euskal Herria Bildu, yo quiero subrayar que en ese contexto la posición del independentismo vasco es muy particular, luego seguramente tendremos más tiempo para hablar de este tema más detalladamente, pero para empezar quiero decir que Euskal Herria Bildu no se considera dirección del Estado español pese a estos acuerdos y a este clima de entendimiento, ni siquiera aspiramos a ello, yo creo que es importante dejarlo claro y también diría que cuando oímos que se nos incluye en ese papel de dirección del Estado español en los discursos políticos, Pablo acaba de hacerlo o Ana también en la presentación, pues no sé, yo pienso, pues no sé, digo, pues oiga, muy agradecido por la consideración y por la confianza que esa expresión denota, muy agradecidos, la verdad, pero nosotros no queremos engañar a nadie, evidentemente creo que tampoco lo hacemos y queremos dejar muy claro y más en un auditorio como este, muy proclive a entenderlo, entiendo que nosotros el sentido de Estado que tenemos es un sentido de Estado vasco y tenemos un sentido en función de esa aspiración como Estado que tenemos, pero evidentemente a renglón seguido también tengo que decir que desde luego esto para nosotros y nosotras no es en absoluto un obstáculo para otro tipo de acuerdos, en primer lugar porque hacemos algo que debiera ser más común en la práctica política y es saber diferenciar qué es la táctica y qué es la estrategia yo creo que eso es muy importante tener muy clara cuál es nuestra estación términos que diríamos en términos ferroviarios pero que para llegar a esa estación términos pues hay que pasar por muchos pueblos pueblitos y apeaderos y que yo creo que el secreto yo muchas veces lo he dicho es cada vez que llegas a un apeadero volverte a parar y mirar hacia atrás y pensar si tu proyecto político avanza o no con llegar a ese apeadero y si presenta algún tipo de contradicción interminis que pueda poner en duda el proyecto político si eso no ocurre yo creo que es una buena llegada y es un buen punto de salida para la próxima estación intermedia por lo tanto nuestro además nuestro proyecto político por definición bueno pues es un espacio político y social solidario es un espacio republicano internacionalista y consideramos que compartimos esos valores con las izquierdas que existen en el estado español y además añadiría como he marcado un poco en la introducción pues que también hay otra alianza es así de carácter más estratégico que mantenemos tanto con Esquerra Republicana como con el bloque nacionalista galego pues porque tanto ellas como nosotros buscamos y trabajamos por el mismo objetivo de construir repúblicas propias desde nuestras naciones nosotros y nosotras por lo tanto entendemos perfectamente que cuando se habla desde la perspectiva de partido de estado de estado español y de gobierno además se hable de esa dirección del estado pero creemos que además lo que toca también es analizar la importancia del rol de la izquierda independentista tanto en Madrid como también me atrevería a decir en Europa donde se dan bueno pues circunstancias salvando las distancias bastante similares porque en ambos ámbitos si os paráis un poquito a mirar pues es necesaria una democratización que tenga en cuenta a las naciones sin estado que tenga en cuenta a las clases populares y creo en nuestro caso creo que es importante que nosotros y nosotras allá donde vayamos traslademos este mensaje yo creo que las izquierdas independentistas y en este caso solo puedo hablar por la por la vasca tenemos esa disponibilidad absoluta a abrir ese melón de la democratización del estado desde esos parámetros que acabo de citar porque además tenemos el convencimiento ya me corregiréis si no es correcto de que la correlación actual de fuerzas en el estado español no apunta desgraciadamente a una mejora copernicana de la correlación de la correlación de fuerzas yo me atrevería a decir que la izquierda independentista vasca al menos si está en circunstancias de poder dar esa batalla por la hegemonía política al menos en el país vasco de arrebatar ese papel si me permite Pablo utilizar esa expresión de partido alfa al partido nacionalista vasco es un escenario que cada vez lo vemos más cercano y ellos y ellas también lo ven muy cercano y por ahí también hay que entender un poco el discurso que vienen haciendo últimamente tan beligerante contra nosotros muchas veces sin esperarlo y bueno además de eso por supuesto tenemos muy claro que en la medida que nuestra fuerza pequeña en el contexto del Estado pueda coadyuvar a esa ruptura democrática que en la transición no fue posible y que ahora tiene enfrente al régimen del 78 pues evidentemente ahí estaremos por supuesto que estaremos ahí y por lo tanto bueno para ir terminando esta primera intervención diría que muchas cosas han cambiado desde el 2015 además antes hablaba de aritmética Euskal Herria Bildu en aquel momento no tenía representación como grupo no tenía grupo parlamentario propio estábamos saliendo de una fase muy complicada en Euskal Herria esto también hay que recordarlo una fase que además no está cerrada del todo y además pues aritmética parlamentaria de por medio no tenía Euskal Herria Bildu la capacidad de condicionar que tiene en estos momentos no me voy a extender mucho más pero creo que en esta contabilidad de los últimos años y como factores importantes también en el debe deberíamos de hablar de la importancia de una gran alianza antifascista que haga frente a la extrema derecha hablaría del contexto europeo antes lo he mencionado muy preocupante en ese auge del autoritarismo la última muestra pues la tenemos en Italia y bueno también tenemos cosas en el haber y en el haber pues podemos ver el nuevo panorama que hay en América Latina y que se afianza en estos momentos con la victoria de Lula el pasado domingo y termino antes decía que la fase política anterior todavía no está cerrada en Euskal Herria ni en su vertiente más política y a futuro pues subrayaría la necesidad de tener un gobierno en el estado que de manera valiente de manera decidida actúe como han hecho otros gobiernos europeos y de la posibilidad a las naciones sin estado de decidir su futuro libre y democrático muchas gracias Fernando Sara te traslado la misma pregunta que a Barrena Esquerra Republicana como ha vivido esta integración en la dirección del estado o si como él decía que venía a decir que es algo como involuntario que bueno que están encantados de estar ahí de ayudar y tal pero que su objetivo es otro cuéntanos si yo creo que en ese punto coincidimos yo voy a tratar de compartir cuáles son los dos grandes objetivos que persigue Esquerra Republicana de Cataluña que creo que ayudan a entender cuál es nuestra acción política aquí en las instituciones del estado y que ayuda a entender cuál puede ser ese papel en la mayoría que se ha estado mencionando empezaría diciendo quizá cuestiones que son obvias pero creo que foros como este nos permiten además de conocernos comprendernos y yo no quisiera desaprovechar esta oportunidad de comprendernos para compartir con vosotros cuáles son estos objetivos que persigue Esquerra Republicana de Cataluña para no darlos por supuestos y mucho menos dejar que sean otros los que expliquen cuáles son y los de alguna forma los deformen o los perviertan a mí me gustaría explicar que nuestro objetivo es la independencia de Cataluña algo sabido por todos vosotros y que entendemos que ese objetivo de la liberación nacional es indisociable de la lucha por la justicia social y ahí es donde nos encontramos con las fuerzas de izquierdas en esas reivindicaciones republicanas democráticas feministas ecologistas de la lucha contra las desigualdades sociales con esa aspiración de una sociedad más justa y creo que esos dos objetivos que perseguimos como organización política se plasman también en nuestra práctica en las instituciones aquí en el Estado y que la fuerza que tenemos de nuestros 13 diputados ahora en el Congreso nuestros 14 senadores de los que como he dicho antes formo parte está al servicio siempre de esos dos grandes objetivos y entonces creo que cualquier decisión acción que Esquerra emprende aquí en las en las Cortes Generales debe ser leída en base a la consecución de esos dos grandes objetivos y en eso creo que coincidimos con la lectura que hacía Fernando de una cierta no sé si decir incomodidad al ser englobados en esta etiqueta de la dirección del Estado intentando desarrollar un poco más qué significa para nosotros esta defensa esta aspiración de la libertad nacional de Cataluña a día de hoy sabéis que nuestra defensa es la defensa del derecho a la autodeterminación al principio de la autodeterminación de los pueblos reconocido en tratados internacionales que el Estado español ha ratificado y ha suscrito por tanto en coherencia con ello debería ser reconocido este derecho a la autodeterminación de Cataluña el reclamo de la amnistía como consecuencia de la represión que hemos sufrido en los últimos años y ahí hago un inciso porque creo que todo este relato que ha compartido Echenique debe complementarse también desde la visión catalana con todo el proceso que nosotros hemos vivido en Cataluña desde que la sociedad catalana de forma mayoritaria toma conciencia de cuáles son los límites del Estado autonómico en nuestro caso de cuáles son los límites del régimen del 78 en nuestro caso y cómo esa aspiración de autogobierno va evolucionando y va confrontándose cada vez con un Estado yo diría antidemocrático directamente que niega reiteradamente esa capacidad primero de ampliar el autogobierno a través de la modificación de un estatuto de autonomía y pasando después a negar ese reconocimiento del derecho a la autodeterminación hasta que se produce el referéndum de 2017 un punto creo de autoafirmación y de inflexión muy importante para nosotros para nuestra lucha en Cataluña y las consecuencias en términos de represión de criminalización de la disidencia política que estamos viviendo a día de hoy y por eso digo que también la reivindicación de la amnistía forma parte de esa respuesta ante la represión política que seguimos sufriendo a día de hoy con más de 3.000 personas más de 3.000 personas represaliadas por sus ideas políticas por defender este objetivo de la independencia de Cataluña y por tanto estamos en las instituciones españolas ponemos nuestra fuerza en las instituciones españolas al servicio de encontrar una solución democrática que permita de una vez por todas dar la palabra al pueblo de Cataluña y resolver el conflicto político que entendemos que existe entre Cataluña y el Estado español pero en segundo lugar también me refería a esta lucha por la defensa de los derechos sociales y creo que también nuestra acción política en Madrid tiene que ser leída en esos términos en el avance de los derechos económicos y sociales que entendemos que han sido laminados por las recetas con las que se salió de la crisis del 2008 que dejaron a los servicios públicos bastante mermados y nos han dejado con muchas menos capacidades para responder ante estas nuevas crisis que enfrentamos y por ello creo que debemos leer nuestra actuación en Madrid digámoslo así en esas dos vertientes la lucha por la libertad nacional y la lucha por la justicia social de ahí que creo que es importante que también se entienda desde aquí que la voluntad de autogobierno de poder tener la máxima capacidad posible desde las instituciones catalanas para responder a las necesidades de la ciudadanía de Cataluña es uno de nuestros pilares de acción también aquí en Madrid que se respete ese mermado ámbito competencial del que disponemos a día de hoy con esa aspiración de poder ir mucho más allá de poder tener todas las herramientas de un Estado para dar respuesta a las necesidades sociales que sin duda tiene nuestra ciudadanía aplicar el principio de subsidiariedad que lo que plantea es que las decisiones sean tomadas lo más cerca posible de la ciudadanía también por capacidad de comprensión de las diferentes realidades también por higiene democrática también por eficacia seguramente de las decisiones públicas y por eso entendemos que esta defensa que muchas veces tenemos que hacer del ámbito competencial de Cataluña responde a todas estas cuestiones a esa voluntad de disponer plenamente de todas las herramientas escasas de las que disponemos en este marco del Estado autonómico para poder ejercer al máximo nuestra soberanía y con esa aspiración de poder de poder aumentarla plenamente y en el ámbito de los derechos yo diría que también de los derechos sociales también nuestro papel aquí es exigir mucha más valentía blindar esos derechos que existen recuperar esos derechos que fueron mermados como consecuencia de la salida de la crisis de 2008 avanzar hacia nuevos derechos también viendo cómo aumenta la presencia y la violencia de los planteamientos de la extrema derecha y creo que ahí las izquierdas tenemos un importante reto de hacer un frente común frente a ello creo que también forma parte de nuestro papel en Madrid tejer alianzas tejer alianzas como se ha mencionado con otras fuerzas independentistas de izquierdas como las de Galicia como las de Euskal Herria y en esa práctica estamos y se ha mencionado que un ejemplo concreto es la colaboración que tenemos Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu en el Senado donde compartimos grupo parlamentario que eso implica compartir también muchas veces análisis sobre las cuestiones que nos ocupan compartir propuestas compartir reflexiones y creo que es un ejercicio que nos enriquece a ambas partes pero en ese tejer complicidades creo que también tenemos que incluir en la ecuación y de hecho lo intentamos incluir en la ecuación los colectivos y los movimientos progresistas que en el Estado español pueden tener esa sensibilidad hacia la realidad plurinacional del Estado hacia el reconocimiento del derecho a la autodeterminación porque en definitiva esta red de alianzas lo que buscamos en definitiva es llegar a tener las condiciones más favorables posibles para hacer realidad nuestros objetivos de la constitución de una república catalana y el pleno la plena justicia social también para nuestro país ahí lo dejo gracias muchas gracias Sara bueno aún a riesgo de meterme donde no me llaman yo diría que en la dirección del Estado estáis estáis aunque no sea vuestra prioridad ni ni siquiera sea vuestra intención estar yo creo que estáis porque ha sido con esta mayoría con la que se han aprobado leyes progresistas y avances sociales inéditos inéditos y que afectan a todo el Estado entonces no es una cuestión yo entiendo lo que queréis decir es decir bueno nosotros sí estamos ahí trabajando por lo nuestro pero también es verdad y eso os honra que nos nos abstraéis a lo que también beneficia a una población a un territorio que no es el vuestro sabes entonces bueno yo creo que eso es para aplaudir y es inevitable por otro lado siempre y cuando tengáis representación en el Congreso de los Diputados en las instituciones entonces yo creo que bueno la cuestión va un poco más por ahí y volviendo a eso me gustaría ya que ya que hablamos de las cosas que la izquierda no reconoce que hace bien que destacásemos un poco cuáles han sido los principales hitos de esta mayoría que vosotros consideráis por supuesto no sólo para el Estado español sino para vuestros territorios y también porque no que os queda que queda Pablo por hacer bueno más allá de la ley de vivienda de que los perros de caza no sean maltratados por los cazadores que es un tema que a mí me trae loca y muchísimas cosas más la ley trans que está a punto pero no sabemos si sí o si no etcétera etcétera así que bueno voy a empezar al revés o será mucho ya Sara tú puedes con eso y más vale adelante por favor vale a ver intentando hacer un un poco de balance no y yo creo que como feminista empiezo empiezo destacando ese ámbito creo que que se ha conseguido que las políticas feministas las políticas que quieren garantizar plenamente los derechos de las mujeres están en el centro de la agenda lo están de una forma podríamos decir que en ningún caso es cómoda en una forma que despierta la beligerancia y lo hemos visto más feroz de la de la ultraderecha cuestionando pues algunas algunos elementos básicos ¿no? que tienen que ver con el reconocimiento incluso de los derechos humanos de la lucha contra las violencias que enfrentamos las mujeres por el simple hecho de serlo y cuestionando avances y luchas que están encima de la mesa desde hace décadas gracias al empeño de los movimientos feministas gracias a las compañeras que nos precedieron en las luchas y por tanto creo que ese enfrentar directamente ese discurso negacionista de la extrema derecha es uno de los elementos que yo destacaría ¿no? de este momento político también lo vivimos así en Cataluña donde se creó por primera vez una consejería específica de igualdad y de feminismos y creo que ahí hay unas luchas y unas corazas y unas barreras que debemos romper que en muchos casos son coincidentes así que creo que en ese aspecto me quería me quería centrar en primer lugar también es verdad que esos avances en materia de derechos de las mujeres se han visto en algunos momentos empañados ¿no? por diferencias de criterio entre socios de gobierno nosotros somos un partido que tenemos cultura de gobierno de coalición desde desde hace tiempo sabemos lo que implica gobernar en coalición sabemos que no es fácil de hecho hace pocas semanas hemos comprobado como de difícil puede llegar a ser formar parte de un gobierno junto a otras formaciones políticas y en ese sentido pues todo el respeto a las discrepancias que pueden haber pero yo creo que esas discrepancias no pueden en ningún caso frenar el avance de esa garantía de derechos a las mujeres y creo que hace falta valentía hace falta tomar conciencia de lo que tenemos enfrente que es esa ultraderecha negacionista y retrógrada que solo la podemos combatir desde la valentía y desde la defensa de esas políticas públicas eso por un lado por el otro creo que reconocemos también que hubo un paso importante este gobierno hizo un paso importante con el reconocimiento de la existencia de un conflicto político entre Cataluña y el Estado español y por tanto por esa apuesta aunque a veces la vemos con cierta no sé incertidumbre o con cierta incredulidad esa apuesta por el diálogo por la vía de la resolución del conflicto político y veremos también hacia dónde nos lleva si nos lleva efectivamente hacia la resolución del conflicto político por vías democráticas como planteaba anteriormente mediante el ejercicio el reconocimiento del derecho a la autodeterminación al pueblo de Cataluña y por mencionar algunos otros elementos creo que han habido políticas sin duda valientes de las que yo me siento orgullosa de haber apoyado también creo que en perspectiva hace falta ver cómo se va concretando esa agenda de avance en derechos creo que el ejercicio del derecho a una muerte digna es uno de los elementos que yo destacaría por ejemplo pero sí que mirando hacia qué es lo que nos falta por hacer se ha mencionado la cuestión de la vivienda yo creo que hay un asunto pendiente un elefante en la habitación cuando hablamos de vivienda y es toda la cuestión del retorno social del rescate bancario esos miles de millones que se entregaron a los bancos y que seguimos esperando que retornen a la ciudadanía y que una de las vías creo yo más visibles y más necesarias a día de hoy de retorno a la ciudadanía serían esos miles de inmuebles en manos de la Sareb ahora participada mayoritariamente por el Estado que podrían retornar a la ciudadanía incorporándose al parque público de vivienda en cero coma si hubiera realmente la voluntad de hacerlo es bueno impresionante que teniendo todo ese parque de vivienda digamos a disposición salvado con recursos públicos y ahora en manos de la Sareb con la mayoría de capital en manos públicas es muy difícil de entender por qué no se avanza en ese sentido cuando yo hablaba también me ha gustado cuando Ana mencionabas bueno esa escasez de calidad democrática en el Estado yo creo que uno de esos elementos que deben avergonzarnos sin duda es la ley mordaza y como la criminalización de la protesta bueno yo decía la vivimos los independentistas por el hecho de ser independentistas pero va mucho más allá la criminalización y la persecución de la protesta en el Estado español y por tanto creo que ese es uno de los retos que falta por abordar en términos de calidad democrática y por último solo una referencia a la situación de la juventud yo creo que hay una toda una generación de personas jóvenes en Cataluña en todo el Estado que han vivido toda su vida encadenando crisis nacieron en crisis desarrollaron su adolescencia y el inicio de su etapa adulta en este marco de crisis encadenadas y creo que también debemos empezar a plantear cuál va a ser ese horizonte de esperanza que vamos a ofrecer a toda esta juventud muy bien pues muchísimas gracias Sara sí Fernando me dicen que vamos un poquito justos de tiempo es verdad porque claro es que el tema da para mucho pero bueno adelante que vamos que patiséis bueno pues siguiendo el consejo creo que sería que sería innecesario ponernos en plan exhaustivo además menos en un marco como este por conocido sobre todo pero todas y todos pues ya sabéis que ha habido avances en reconocimientos de derechos eso es evidente y también es obvio decir que todos estos avances pues desde la eutanasia al ingreso mínimo vital pasando por el aumento del SMI la ley de memoria la ley del aborto pues han sido posibles gracias a la mayoría esa mayoría plurinacional de izquierdas que existe en el Congreso incluidas las izquierdas soberanistas catalanas y vasca en ese caso Escalerria Bildu y Esquerra Republicana y en cuanto a IH Bildu se refiere bueno tenemos cierta satisfacción porque hemos podido lograr algunos avances significativos como por ejemplo el 15% de aumento de las pensiones no contributivas las más bajas de todas que se aprobara el decreto anticrisis con las ayudas al bono social eléctrico y los carburantes o extender el llamado escudo social por el que podemos tanto trabajo especialmente en la época de la pandemia y por lo tanto yo creo que es justo decir que se han producido avances que los valoramos positivamente y por eso los hemos apoyado y también es justo decir creo en honor a la verdad que también tenemos la sensación de que con este gobierno pues siempre todo se queda como a medias creo que no se estoy descubriendo nada nuevo que se queda todo como a medias hay un juego de intentar contentar a todos haciendo equilibrios imposibles ayudando a la mayoría social y trabajadora por un lado pero con mucho cuidado de no soliviantar a las élites empresariales y económicas y así ha pasado con los impuestos a la banca las eléctricas las grandes fortunas que son insuficientes y además son temporales también en la ley de vivienda que no pues eso en la ley de vivienda con ese gran déficit de no regular todos los alquileres por no dañar el mercado especulativo con la ley mordaza que acaba de decir ahora Sara que no deroga artículos dañinos o sea que deroga algunos artículos dañinos pero que no acaba definitivamente con los verdaderamente punitivos contra la libertad de expresión a libertad de reunión y yo creo que por eso habría que decir que justo esas son las asignaturas pendientes de este gobierno las leyes que conquistan y ensanchan derechos y libertades la ley de vivienda en términos de regulación de alquileres y provisión de desahucios acabar con la ley mordaza tocando todos esos aspectos que atacan a libertad de expresión y reunión o como no una reforma fiscal estructural y permanente que reequilibre la balanza a favor de los trabajadores y haga que las grandes empresas y los grandes beneficios del IBEX las grandes fortunas pues paguen lo que realmente en un sistema fiscal redistributivo tienen que pagar y no quiero además dejar de citar la ley trans en los términos que exigen los colectivos LGTBI plus o una ley de secretos oficiales que termine de una vez por todas con la impunidad del régimen del 78 y ya está bien levante alfombras todo esto le falta a este gobierno pero creo que no descubro nada y creo que por lo menos a nosotros nos encantaría que todos estos temas se pudieran hacer en esta legislatura y que ya no queda tanto estamos hablando de prácticamente ya veremos a ver qué es lo que pasa pero prácticamente un año pero también quiero decir que estos son promesas estos son compromisos no de H. Bildu sino del gobierno de coalición es una reivindicación nuestra pero son compromisos del gobierno de coalición y sabemos que a las gentes de Podemos os gustaría ir más allá que cuesta muchísimo pero creo que estaréis de acuerdo conmigo a la hora de valorar que de no cumplirse todas estas expectativas pues al final solo se consigue alimentar a las posiciones más de derecha debilitan a la izquierda y sobre todo no solamente a la izquierda como organización o como idea o como no sino lo que se debilita es la confiabilidad de la izquierda a la hora de desarrollar agendas alternativas agendas transformadoras y por lo tanto lo que se debilita es la posibilidad de repetición de un gobierno al menos en el formato actual ¿no? En H. Bildu en todo caso vamos a seguir trabajando y empujando para que todo esto sea una realidad en este año que queda por eso le damos mucho valor al trabajo conjunto que realizamos como he dicho antes tanto con Unidas Podemos como con Esquerra Republicana y otros porque también lo he dicho antes aunque no compartamos un mismo proyecto de país aunque no tengamos el mismo sentimiento de pertenencia a esa comunidad imaginada ¿no? que cada uno tenemos y que decía aquel autor Anderson creo que era pues tenemos valores desde luego compartidos y una profunda convicción solidaria y democrática y un compromiso para con las clases trabajadoras de este estado queda mucho por hacer eso es así pero también debemos creo y termino valorar los pasos que se han dado sin caer en triunfalismos como hemos visto alguna vez pero sin tampoco desdeñar los logros ¿no? y tocará hacer presión al PSOE porque como todos sabéis con el PSOE el PSOE no hace al PSOE se le obliga se le obliga cuantas más fuerzas unamos pues antes le haremos virar y cumplir ¿no? o sea que bueno por lo menos quede patente nuestro compromiso por seguir en esa presión política por lo que queda por hacer y esa disposición para seguir haciéndolo Muchas gracias Fernando Pablo cierras tú y ya paso a las preguntas del público gracias Muchas gracias Ana varios elementos para para azadar como habéis visto nos unen muchas cosas con con Esquerra Republicana y con con EHBITLU estamos muy de acuerdo en las asignaturas pendientes que tiene este gobierno que hay en esta legislatura hace poco metimos conjuntamente enmiendas para garantizar los desahucios o sea que no haya desahucios sin alternativa habitacional y para regular las subidas abusivas de los alquileres y también para que la Sareb ponga a disposición del parque público de vivienda las viviendas vacías estamos totalmente de acuerdo en y en qué cosas faltan claro por qué por qué faltan estas cosas pues faltan estas cosas porque al PSOE no le cuesta tanto avanzar en materia de derechos sociales o de libertades ¿no? no le cuesta tanto aprobar una ley de eutanasia no le cuesta tanto aprobar una ley de protección de la infancia o la adolescencia no le cuesta tanto implementar un ingreso mínimo vital no le cuesta tanto aceptar que que dupliquemos el presupuesto de independencia con respecto al tope que hubo en gobiernos de Zapatero ahora estamos en el doble de lo máximo que se invirtió en esa época todo esto no le cuesta tanto al PSOE pero hay dos elementos que en los que se resiste mucho uno es la reducción de privilegios de las clases más pudientes de la oligarquía y de las clases altas por eso se resisten a la reforma fiscal por eso se resisten a la regulación de los precios de los anquileres por eso han hecho la fusión de banquea con CaixaBank por eso se resisten al tema de la Sareb por eso les ha costado tanto aunque es sorprendente que lo hayan aceptado poner un gravamen extraordinario a la banca o el impuesto a las grandes fortunas y por eso cuando dan ese paso dicen que es temporal que evidentemente vamos a trabajar para que sea permanente y es porque en ese eje pues les cuesta mucho más avanzar y por eso ahí hay un montón de materias pendientes claro porque es justo ahí donde está la obstrucción y la otra obstrucción lo otro que les cuesta mucho es avanzar en la democratización del Estado y ahí es por donde yo quería acabar porque creo que es una cosa que tenemos en común es decir nosotros tenemos una diferencia clave con Esquerra Republicana y con EH Bildu que no nos impide trabajar juntos y es que tanto Esquerra como EH Bildu quieren que Cataluña y que Euskadi sean Estados independientes y nosotros queremos que no se vayan por decirlo en estas en estas palabras esa es la diferencia fundamental como se ha visto en este debate estamos de acuerdo en muchísimas cosas y en ese eje de democratización nosotros por supuesto asumimos el derecho a decidir más allá de si alguien digamos que haya gente que quiera tener un Estado independiente y gente que no pero nosotros asumimos el derecho a decidir y tenemos otra coincidencia en esa materia que yo creo que es clave para para diseñar esta esta hoja de ruta ¿no? con paradas intermedias que comentaba Fernando que me ha parecido una metáfora estupenda y es que los tres somos republicanos los tres somos republicanos y todas estas obstrucciones a la democratización del Estado que estamos viendo en las cloacas en determinados sectores de las fuerzas en cuerpos de seguridad del Estado que estamos viendo en la judicatura y que también tienen que ver con el derecho a decidir de las naciones de nuestro país todo eso tiene una clave de bóveda tiene un tapón de la olla que es la monarquía que es la monarquía y si para Esquerra y Biddu la estación Terminis ¿no? es la independencia de Cataluña y de Euskadi legítimamente para nosotros es la república y creo además que que la monarquía es precisamente el obstáculo para que esta democratización del Estado se pueda llevar a cabo porque es en esa además quiero decir es bastante obvio cuando la jefatura del Estado no se elige democráticamente pues es normal que todos los sectores que no apuestan por la democracia pues se referencian precisamente en aquella magistratura que está más alejada de los parámetros democráticos porque se elige por fecundación con lo cual digamos que nosotros sí que hacemos un planteamiento igual de legítimo que el de los compañeros de Esquerra Republicana y de Biddu de decir bueno trabajemos juntos por esa república estoy de acuerdo con Fernando en que la correlación de fuerzas actual no nos hace estar cerca de ese objetivo y por eso hay que plantearlo como una estación términis en esa acertada metáfora y en ese horizonte que nosotros pensamos que sería fundamental para democratizar este país de países bueno pues aspiramos a convenceros aunque a lo mejor no podamos de que podamos tener un proyecto conjunto pero que en todo caso respete el derecho a decidir de los pueblos y que eso no lo decida alguien en Madrid o en Albacete sino que lo decidan los catalanes en Cataluña y los vascos en Euskadi y yo creo que ese horizonte compartido bueno pues no está cerca al mismo tiempo creo que está cada vez más cerca también lo tengo también lo tengo que decir y creo que también es algo en lo que podemos trabajar trabajar juntos no sé si como estación términis o como la penúltima para vosotros y vosotras muchas gracias gracias Pablo pasamos entonces a las preguntas y hay dos que voy a sintetizar en una aunque os voy a leer las dos porque realmente preguntan lo mismo lo cual ya es casualidad pero es una pregunta que viene muy al caso es de Nuño y de Pablo Lueiro puede ser de Valencia Valencia o Valencia es apellido también que bonito en un hipotético este es la de Nuño en un hipotético estado español republicano laico con memoria histórica feminista ecológico e incluso con una nueva constitución moderna con derechos sociales de vivienda etcétera en este tipo de estado español claro es que esto es el paraíso es que claro me estás planteando la utopía en este tipo de estado español con respectivos estatutos de autonomía Esquerra y Bildu seguirían aspirando a la independencia y la siguiente la de Pablo Lueiro que va en la misma línea sería suficiente una república española de estados federales como proyecto político común o el horizonte independentista tiene aspiraciones a ir más allá hasta formar un estado totalmente independiente de lo que hay en España Fernando mojate ahí No, bueno yo creo que sí yo creo que sí o sea el planteamiento independentista es muy sencillo de entender para una comunidad que tiene un sentimiento de pertenencia y que aspira en consecuencia a poder desarrollar un proyecto político y eso como y lo enlazo con lo que decía Pablo eso como se dilucida pues se dilucida en términos democráticos o sea nosotros en Euskal Herria decimos en nuestra pelea interna dentro del País Vasco claro porque sabéis veis los resultados electorales en estos momentos nosotros no tenemos una mayoría independentista efectiva yo creo que también eso es así de cierto quizás eso sea diferente a lo que hay en Cataluña pero nosotros lo que decimos es que es muy importante diferenciar qué es el derecho a autodeterminación o la capacidad de decisión de lo que es el proyecto independentista el proyecto independentista es un proyecto político que yo defiendo en mi país pero que hay mucha gente vascos y vascas que no me lo compran porque no les parece acertado y optan más por el todo incluido que planteas tú que es muy atractivo dicho sea dicho sea de paso ¿no? bueno todos a ciegas vamos en ese momento pero quiero decir que esa es la diferencia ¿no? ese es el proyecto político que legítimamente cada uno puede plantear y que solamente podrá ser posible si una mayoría de ciudadanos y ciudadanas de ese país en este caso del país vasco optan por ello y otra cosa es que a esos ciudadanos se les permita llegar ahí que eso es la resolución en términos democráticos ¿no? y yo creo por lo menos en Euskal Herria lo que estamos planteando es eso que Euskal Herria como comunidad política tiene que ser sujeto de decisión y que se le tiene que permitir decidir libremente su futuro cuando se plantee ese ejercicio nosotros les diremos a los vascos nosotros como gentes izquierdas les diremos la independencia es la expresión máxima de libertad a la que puede aspirar un país las clases populares de este país tienen un futuro en muchas mejores condiciones en un estado independiente porque esa es nuestra opción lo vamos a gobernar nosotros y nosotros nuestro proyecto político se va a encargar de que eso sea así ¿no? por muy que parezca pero esa es nuestra aspiración pero bueno pero mucha gente podrá decir que no libremente y aceptaremos como tendrán que aceptar los demás lo que los vascos y vascas decidan libremente yo creo que esta es una plantilla perfectamente aplicable no solamente en nuestro caso sino en el de allá donde haya una nación que pueda aspirar mayoritariamente sobre un estado y que no lo tiene en el caso de Cataluña hay otros aspectos significativos muy diferentes porque vosotros en 2017 ya hicisteis ese ejercicio de aquella manera y con aquella respuesta pero y con otras mayorías pero nosotros esa es nuestra situación en estos momentos pero insisto todo incluido es bestial a tope si yo empiezo diciendo que quizás desde un punto más personal mis abuelos lucharon por defender la república como muchos de los seguramente antepasados de los que estamos aquí pero yo siento que ha habido una evolución en la sociedad catalana os diría que yo empecé mi militancia política hace 17 años yo creo que en ese momento la ilusión de que había una posibilidad de encaje federal de Cataluña dentro del estado español existía en Cataluña existía en Cataluña y seguramente la capitalizaban varias formaciones políticas pero especialmente el socialismo catalán hablaba de la apuesta federalista de la apuesta federal del encaje federal de Cataluña dentro del estado español esa apuesta fue completamente vacía de contenido hasta el punto que cuando se quiso avanzar por la vía de las herramientas de las que disponíamos que era un estatuto de autonomía dentro de un marco de un estado autonómico surgido del régimen del 78 con todas sus alergias a todo lo diferente plural y diverso dentro de ese marco había quien defendía que podía existir para Cataluña un encaje federal yo creo que a la práctica terminamos constatando todo el mundo que eso no era viable hasta el punto que el federalista medio en Cataluña a día de hoy es independentista en este transcurso que yo menciono de mi experiencia en la militancia política no sé si hay espacio a día de hoy para el federalismo en la sociedad catalana en términos generales de hecho creo que no lo hay porque hay un 80% de la sociedad en Cataluña que defiende que el ejercicio del derecho a la autodeterminación es la vía para resolver el conflicto político que está planteado con el Estado y de hecho la mayoría de los representantes en el Parlamento de Cataluña son las fuerzas independentistas y así va saliendo en las diferentes encuestas también el independentismo es mayoritario en las elecciones municipales es decir creo que la etapa del sueño que algunos tenían de configurar ese Estado federal en forma de república creo que nos llega tarde creo que ya no en Cataluña así como bueno posiblemente existen otras realidades desde el punto de vista catalán yo creo que ese trayecto ya se ha recorrido y creo que el punto de inflexión de la respuesta al referéndum del 2017 no lo olvidemos la aplicación del artículo 155 de la Constitución la única vez en que el Senado hizo de Cámara de Representación Territorial en toda la historia creo que son elementos muy graves seguimos teniendo personas en el exilio la represión sigue muy vigente a día de hoy creo que son en esa metáfora del camino que hay por recorrer y de la cual va a ser la estación a la que vamos a llegar todos yo creo que hay estaciones en las que ya seguro que no vamos a poder parar bueno hay dos preguntas sobre medios de comunicación que nos hacen a todos y me incluyen a mí no necesariamente pero bueno entonces voy a voy a leer las dos voy a haceros una pregunta para rematar el tema anterior que no me ha quedado claro hay una cosa que habláis si fuera algo muy bien definido que me parece que no lo está es Estado independiente creo que actualmente todos los Estados son interdependientes y además más un Estado que pertenece a un mundo y no me ha quedado claro que diferencia hay entre esa estación dos estaciones términ la estación términ y el Estado español y la estación términ y el Estado independiente catalán y vasco ¿qué tendría los ciudadanos de más que les aportaría tener un Estado propio bueno muy brevemente para no liarnos mucho el tema de la interdependencia es muy claro tiene que servir para plantear preguntas como la que haces tú y también un poco al hilo que se ha dicho antes también que se utiliza cuando se habla de Cataluña o de Euskal Herria que quieren irse o que no queremos que se vayan es que aunque queramos tener otro proyecto político diferente no nos vamos a ir a ninguna parte vamos a seguir estando ahí vamos a seguir siendo un país hermano vamos a seguir compartiendo historia como lo venimos haciendo en los últimos cinco siglos y vamos a tener familia aquí y allá y vamos a disfrutar fantásticamente del Madrid antifascista cada vez que venimos a pasar un fin de semana en el Estado idílico eso es así y vosotros seguiréis yendo allá y volveréis y tendréis familia y bastaréis las vacaciones y iréis a vivir si os da la gana eso es así o sea al principio por la desdermatización y la interdependencia muy brevemente nosotros somos conscientes de la interdependencia en máxime en un contexto de Unión Europea pero cuando a mí se me plantea eso yo suelo decir que yo por lo menos bueno pues si no se puede hablar de interdependencia nosotros queremos ser tan interdependientes como Alemania ese es el tema ¿no? claro Alemania es muy interdependiente claro que lo es no es porque sea una potencia económica una gran potencia económica si no tiene compradores en el sur como somos nosotros no es nadie pero yo quiero tener esa interdependencia eso es solamente la misma que tienen pues otros países de la Unión Europea y que luego acuerdan a qué nivel bueno pues comparten sus competencias a nivel de representaciones exteriores mil tipos de políticas que yo también soy muy favorable a ese espacio europeo de hacer política no por lo que hay ahora sino por lo que debiera haber pero sin poner en duda el espacio no es que tenemos ya ocho minutos me parece para la última pregunta y luego pueden seguir hablando porque es que tenemos que abandonar la sala pero luego se pueden pueden seguir hablando del tema sin ningún problema vamos a ver hablábamos de los medios de comunicación voy a leer las dos preguntas que nos han pasado Mariano Muñesa el ataque mediático de la derecha contra las fuerzas de izquierda es muy fuerte y deforma la realidad subrayado de forma ¿cómo se puede hacer más y mejor pedagogía frente al discurso de la derecha? y la siguiente que la afirma María Álvarez ¿cuál creéis que fue la influencia de las informaciones falsas sobre Pablo Iglesias en que en las elecciones de 2016 se perdiese esa mayoría de diciembre de 2015 de la que hablabas tú Pablo? ¿quién quiere empezar? tenemos siete minutos ya empieza tú voy brevemente no lo vamos a saber nunca no lo vamos a saber nunca la diferencia está en que nosotros a diferencia de la extrema derecha y de la derecha incluso sabiendo que hay una gran mayoría de los poderes mediáticos que utilizan el buro y la difamación para intentar destruir a las fuerzas de izquierdas y también independentistas y en que hay una minoría de medios de comunicación con una honrosa representación aquí que no lo hacen a pesar de saber que esto es así y a pesar de estar convencidos de que eso seguramente altera de forma espuria y de forma fraudulenta el proceso democrático nosotros respetamos los resultados de las elecciones eso nos distingue de la derecha y de la extrema derecha e intuyendo que seguramente habría sido diferente el resultado de de 2015 y sobre todo el de 2016 y qué decir de los resultados de 2019 respetamos los resultados electorales y pensamos que hay que trabajar y pensamos que ahí la izquierda tiene mucho trabajo por hacer en que cada vez tengan más espacio los medios que no ya defienden posiciones de izquierdas que cada medio puede tener la línea editorial que quiera sino que no mientan que no publiquen basura de las cloacas que no intenten alterar el proceso electoral que no difamen que no manipulen que en el mismo espacio cuando se archiva una causa que cuando se abre una causa que menos ¿no? creo que no estoy pidiendo nada que sea de izquierdas no mentir no difamar creo que eso es un mínimo común democrático bueno pues la izquierda también tenemos que trabajar porque la derecha lo hace porque la derecha lo hace la derecha es perfectamente consciente de que tiene que tener a su disposición a determinados cañones mediáticos bueno nosotros no queremos ni siquiera que sean de izquierdas con que no difamen ni no publiquen basura de las cloacas nos basta y así no nos tendremos que volver a hacer la pregunta de que hubiera pasado la próxima vez que se vote muchas gracias bueno yo voy a ser muy breve por la parte que me toca si me permitís primero yo creo que estamos mejor y estamos mejor porque la prueba es de que el ataque es más feroz que nunca desde los medios de comunicación y las terminales mediáticas de la derecha tantas que se ha recurrido a unas cloacas descaradamente mediáticas y probablemente es de los momentos que con más virulencia se ha influido desde la policía desde el CNI desde los sistemas del Estado en los medios de comunicación yo creo que no ha habido al menos que yo desde que yo tengo conciencia y empecé cubriendo el gobierno Aznar con sus conspiraciones con Luis María Anzón y aquel sindicato famoso del crimen que también tenía tela pero bueno creo que nunca había visto y eso es porque cuanto más se avanza las fuerzas retrógradas y reaccionarias más feroces son y aquí en España tienen muchísimo poder eso por un lado segundo esas mismas fuerzas han impedido hasta ahora para esas mismas fuerzas con el silencio la complicidad de otras fuerzas que no son tan agresivas pero esto es así el bipartidismo funcionó para que faltase una educación mediática no existe una educación mediática la gente no tiene cultura sobre el derecho a la información el derecho a la información es un derecho constitucional y la gente tiene que exigir su derecho a la información y ese derecho a la información solo se verá satisfecho con un periodismo honesto e independiente el periodismo no se le busca que sea que no se equivoque porque eso es imposible porque está hecho por seres humanos sino que sea decente y hay mucho periodismo indecente en este país y mucho periodismo por supuesto criminal yo al indecente le llamo al que calla ante los ataques de las cloacas y demás y al criminal al que comete delitos ¿cuál es el problema? los periodistas no tenemos un organismo supervisor independiente que eche a la calle a un periodista que fabrica noticias falsas no lo tenemos y porque nunca nos pondríamos de acuerdo para tenerlo aunque sería probablemente el organismo que mejor nos vendría en estos momentos no lo tenemos entonces bueno yo no soy muy partidaria de regular desde el Estado ya existe un código penal pero ese código penal es muy difuso con las penas para periodistas porque existe una veracidad y esa veracidad es si esa fuente que te ha dado la noticia ergo jefes policías comisarios de las cloacas es una fuente veraz porque era el jefe de la UDEF entonces la noticia es veraz entonces tú eres inocente veraz y veracidad y verdad no son lo mismo pero en la justicia pasan por lo mismo y ese es un gran problema que tenemos ahí probablemente el periodismo debería hacer una autocrítica y en definitiva yo creo que eso es lo que hace falta porque el resto vendrá solo si existe una conciencia periodística para informar y si existe una conciencia ciudadana para ser informado y ser informado no es ser bien informado ser informado es ser informado lo demás no es información es basura cerráis bueno solo una referencia pero es que después de tu intervención imposible añadir nada más de valor en este ámbito pero sí creo que al discurso y a la presión de la derecha de la otra derecha de la caverna yo creo que se le combate con políticas valientes lo decía antes que la izquierda haga de izquierda que la izquierda quiera y pueda tener la valentía para hacer de izquierda que avancen derechos que rompa muros que solucione los problemas de la gente que sea útil y yo creo que ese es el mejor antídoto para frenar a la otra derecha por la vía de los hechos por la vía de los derechos y llegando a la utilidad a responder realmente a las necesidades de la ciudadanía para mí ese es el mejor antídoto muchas gracias